y buenos días ya están terminando los trabajos en las pistas grandes próxima semana se va a correr en las pistas grandes aquí están terminando de walking mi gente bella eso para que vean como ya terminaron los trabajos bendiciones terminando los trabajos que en las pistas grandes aquí van para comenzar la larga ahora así es para que vean cómo es debe en directo y en vivo desde la arena así es que se trabaja aquí el brindey para que los jockeys los caballos y el personal cuidan de verdad la cosa eso hay very good walking eso papá así ustedes verán cómo era vaina estos mensajes directos y en vivo de día adentro porque así es que se camina aquí una brisa grandísima hoy gracias a que hoy no había carrera así es que va así miren miren directo hoy en vivo con la tránsula una brisa grande 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 eso es directo y en vivo en vivo ahora con mi gente trabajando mientras está buscando canines así es que la inspecta baja en la pista grande yo las coilás me poniendo así es que la micro grande grande en vivo en vivo en vivo ahora con el ustedes ven esto es la p1 desde la arena mi gente estos videitos yo lo hago con amor porque amo los caballos somos música caballo miren como ustedes ven aquí este es la grande esta es la pista grande aquí no se le echa sal hay que correr sin sal ustedes verán la que corre con sal está la que corremos con sal está esta es la de sal ustedes ven y pico american o este y latino este la chiquita también así mismo es que la que se corre con salmira y eso una brisa 320 ahora vamos esto y y mire como es mire como es mire como es mire como es este la grande sí 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 directo y en vivo desde adentro para que vean mi gente esto videíto lo hago con amor porque amamos los caballos y la música eso eso directo y en vivo hola